Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Como ellos se han atrevido, yo me atrevo también. Mi deber es hablar, no quiero ser cómplice. Es lo que escribía Emil Zola hace ya 125 años en el diario Logo. Forma parte de su famosa carta Yo acuso, que Francia todavía recuerda como el acto de valentía del que surgió la figura del intelectual comprometido. El artículo, dirigido expresamente al presidente de la República Francesa, fue publicado el 13 de enero de 1898 para denunciar a los culpables de uno de los juicios más famosos de la historia, el caso Dreyfus. Si escuchas, te lo cuento. Con Esmeralda Antona y Verónica López. El caso dividió a la sociedad francesa en 1894, cuando el capitán del ejército, Alfred Dreyfus, fue condenado por espionaje a favor de Alemania y deportado al temido penal de la Isla del Diablo, en Guayana. Tres años después, se descubrió que Dreyfus era inocente, pero las autoridades militares ocultaron las pruebas y dejaron que el condenado continuase en prisión para encubrir su torpeza. Zola, que a sus 57 años era un escritor consagrado como el maestro del naturalismo, con obras como Germinal, Nana o La Tierra, comenzó su campaña por Dreyfus en 1897. Lo hace en el diario conservador Le Fígaro, que suspendió sus colaboraciones por las quejas de los lectores. Es entonces cuando un nuevo periódico republicano acoge al escritor y le da el espacio para publicar su carta de denuncia. Ese diario es Logor, donde intenta mostrar cómo de complejo es el caso y denuncia a quien se le aparece como el verdadero culpable, es decir, toda la institución militar. El artículo, que ocupó íntegramente la primera plana del diario y parte de la segunda página, causó sensación inmediata en Francia y a nivel internacional. Alrededor de 4.000 cartas de apoyo recibió el escritor tras publicarlo desde países como Australia, Rusia, Alemania y también España, todas alabando su compromiso. Un apoyo que choca drásticamente con muchas cartas de sus compatriotas. Cerdo, cobarde, títere o traidor son algunos de los insultos que le dedicaron de forma anónima a los franceses. En muchas ocasiones, además, con tintes xenófobos al ser el escritor de origen italiano y antisemitas porque Dreyfus era judío. El país, dividido por el caso, también le dirigió palabras de apoyo, pero las cartas anti-Zola son muy numerosas y la crítica muy fuerte y muy violenta, incluso con amenazas de muerte. Publicar Yacuz le valió a Zola el exilio a Inglaterra y la apertura de un proceso judicial que acabaría por condenarlo, pero que serviría para descubrir nuevas pruebas a favor de Dreyfus, perdonado en 1899 y posteriormente reintegrado en la carrera militar. Con los años, su consideración cambió dentro de la sociedad francesa, que ahora ve en él no solo un gran escritor francés, sino también un defensor de la justicia y la verdad, lo que le valió un hueco en el Panteón de París. Tal importancia tiene el texto que el manuscrito está catalogado como monumento histórico, algo muy raro en Francia y que muestra que no debe abandonar nunca el territorio francés. Para muchos historiadores surge aquí, con Zola, la figura del intelectual comprometido, clave para la historia de Francia en el siglo XX, como una persona que interviene en el debate público porque no puede quedarse sin actuar. Y tú no puedes quedarte sin suscribirte a este podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!